Bueno Señoras y señores Vamos a comprar el Goku Nos vamos a ganar el día de hoy Estoy hablando del estilo nicaragüense, oyeron Pero no tengo pavos Así que me voy a tener que comprar pavos Así que me voy a ir a la tienda, mano Imagínate, o sea, todos los paquetes están buenísimos El día de hoy con el pinche Goku, loco Este no me gusta O sea, estamos atractivos el Goku O sea, Epic está haciendo billete, loco Recuerden usar el código VJLA2004 En la tienda, de esta manera me pueden apoyar Con estas merendas, compra, loco, que bárbaro Déjame ver acá ¿Cuál comprarían ustedes? Imagínense, ¿cuál comprarían ustedes? Creo que me voy a comprar este Que son 2800 2700 pavos, perdón, que diga Creo que me voy a comprar este Déjame ir a la tienda, a ver, vamos a ir a la tienda Acá lo más factible es esto, loco Epic se va a echar los billetes, loco, el día de hoy Vamos a comprar los 20 dólares en pavos Para pasar a hacer La compra del Goku, mano A ver si nos carga por acá esta vaina Déjame ver si nos pasa Son 20 dólares, loco, lo que me estoy gastando ahorita En pagos, acá En pavos Hola, mira cómo llegaron los pavos, loco No mames Ahora sí Ahora sí, loco A ver, ¿dónde está la tienda? Espérate, la tienda, la tienda, la tienda Bueno Estaba escogiendo Estaba escogiendo Y quería ver cuál de todos estos iba a comprar Estoy grabando el video porque lo voy a subir Acá, a mis canales Para que ustedes vean Y este está interesante 2.700 Porque tengo 3.000 Este vale 2.300 Este vale 2.000 Si me compro este Con los 800 Me puedo comprar este de acá 1.800, loco No mames 2.000 Me sobran 1.000 Me harían falta 800 Así que no me resulta, loco Sinceramente A ver, déjame ver La fusión Está increíble Pero no me va a sobrar Para comprarme la fusión Ok, está bien Me voy a comprar este No hay que otra, loco Me compro este No hay por dónde Ese mismo Este lo vamos a comprar Primera vez que estoy gastando Casi ¿Cuánto? Casi 30 dólares en el juego, loco O sea, es increíble Pero Goku es de mi infancia Sinceramente Y yo creo que mucha gente Está utilizando Está comprando el día de hoy Sinceramente Así que pues felicidades para Epic Tengo una buena colaboración, loco Ya saben Usar el código VJLA2004 En la tienda, chicos Casualmente Déjame ponerlo acá Yo, loco No se ha matamama Nicar Espérame ¿Dónde se pone el código? El código Ah, cabrón ¿Dónde es que se pone el código? Creo que es acá, ¿no? Apoyo un creador Acá Ya saben Código de creador VJLA2004 Chicos Para todas sus compras Ahí está Listo Vámonos Entonces Me voy a comprar este Vámonos Vamos a comprar este Vamos a comprar este A ver Uy, a la una A la dos Y a las tres Voy Uy, loco Qué bárbaro Ahí está el Goku Ese no me interesa tanto Pero sí me interesan Las transformaciones Y las demás cositas Ok, ya lo tenemos Mira cuánto quedó 320 Que están ganadas Pero vale la pena Sinceramente Comprarse el Goku A ver Vamos a ver Al Goku A ver ¿Dónde está el pinche Goku? Aquí está el Goku Los estilos ¿Cómo lo vamos a usar? Vamos a usarlo así Para mientras Déjame ver los emotes Que tiene Goku A ver los emotes Aquí está Eh, está perrón Loco, está perrón Está perrón Bueno chicos Ya saben VJLA 2004 En la tienda Para que me apoyen De esa manera Nos vemos más tarde En directo Recuerden que estoy Prendiendo en Twitch Todos los días chicos Estamos jugando creativo Así que pues Nos vemos en el siguiente videíto ¡Gracias!